Luciendo su color de esperanza Viste el campo su plumaje Y el viento hace vibrar sus cordajes En los pastos y en la flor Yo tengo mi ranchito en la loma Donde cantan los orzales Margaritas y rosales Han brotado para ti Porque un día serás tenido gaucho De los dos Florecerán mis ilusiones Y se unirán los corazones Dime que sí Que la noche pampera abrirá Y su rayo de luna pondrá Luz de amor en tus ojos No digas no Que el dolor secará mi rosal Y en la cruz de mi rancho el zorzal Morirá por tu amor Mañana cuando el sol ilumine Entre gotas de rocío El llanto de este cariño mío Sobre el trébol pisarás Recuerda que por ti lo he vertido Y si sientes mi tormento Golondrina, cara al viento Tus dos hadas abrirás Y de un solo vuelo Y de un solo vuelo mi tristeza matarás Florecerán mis ilusiones Y se unirán los corazones Dime que sí Que la noche pampera abrirá Y su rayo de luna pondrá Luz de amor en tus ojos No digas no Que el dolor secará mi rosal Y en la cruz de mi rancho el zorzal Morirá por tu amor Gracias por ver el video